El Leonberger es una raza de perro alemana originaria de la ciudad de Leonberg. Moloso de pelo largo y color pardo, esta raza se deriva de cruces de razas de gran tamaño como el San Bernardo o el Gran Pirineo, producidas a principios del siglo XIX. Aspectos destacados y hechos interesantes. El Leonberger fue reconocido por el AKC en 2010 y es su raza número 167. El Leonberger es oriundo de la ciudad de Leonberg, en lo que hoy es Baden-Württemberg, Alemania. Heinrich Zieg, el fundador de la raza, fue concejal de la ciudad de Leonberg y cuenta la leyenda que quería un perro que pareciera un león en el escudo de armas de la ciudad. Leonberger tiene capas dobles que deben cepillarse con regularidad para controlar el desprendimiento. El Leonberger está más estrechamente relacionado con los San Bernardo y, en menor medida, con los Lanseer Terranova y los perros de montaña de los Pirineos. Los Leonberger son dimórficos, lo que significa que los machos deben verse claramente más masculinos y más grandes que las hembras. Leonberger puede ser un excelente perro de terapia. Historia de la raza. A finales de la década de 1830 y principios de la de 1840, Heinrich Zieg, concejal del municipio de la ciudad de Leonberg, estado de Baden-Württemberg en el suroeste de Alemania, decidió crear una raza de perros, cuya apariencia se asemejaría a un león, que era el símbolo de la ciudad de Leonberg y estaba representado en el escudo de armas. Además, cruzó una hembra de Terranova en blanco y negro con un macho de San Bernardo desde el patio del monasterio de S.T. Bernardo. Posteriormente, durante la formación de la raza, también se utilizó el perro de montaña de los Pirineos. El resultado fue un perro muy grande con un pelaje largo predominantemente blanco. El año de nacimiento del verdadero Leonberger es 1846. Leonberger ha incorporado todas las maravillosas cualidades de las razas originales y en muy poco tiempo ganó popularidad en los círculos de la alta sociedad de todo el mundo. A finales del siglo XIX en Baden-Württemberg, Leonberger comenzó a ser ampliamente utilizado como perros de guardia y de tiro en granjas campesinas. Desafortunadamente, las guerras y los tiempos difíciles de la posguerra fueron dramáticos para la raza, muy pocos perros de razas superiores sobrevivieron. Hoy en día, el Leonberger es un excelente perro de familia y cumple con todas las exigencias de la vida moderna. Apariencia. Este es un perro muy grande. La altura a la cruz de un perro no es inferior a 76 centímetros, de una hembra no menos de 70 centímetros. El perro tiene la cabeza bastante alta. El cráneo está moderadamente arqueado, pero no tan ancho y alto como el del San Bernardo. La transición de la frente al hocico es suave. El hocico es de longitud moderada, ancho en toda su extensión, no puntiagudo. Labios apretados a las mandíbulas, secos. Los ojos son oscuros, de tamaño mediano, los párpados son muy ajustados. Las orejas son de implantación no muy alta, caídas, redondeadas en los extremos, cubiertas de pelo espeso. El cuello es de longitud media. La caja torácica es profunda y ancha. La cola es gruesa, de inserción baja, larga, es llevada por el perro constantemente hacia abajo, nunca levantada muy alto y sin inclinarse sobre el lomo. El pelaje es áspero, largo, pegado al cuerpo, liso, la capa interna está bien desarrollada. Hay un hermoso collar en el cuello y el pecho. El color es amarillo claro, amarillo dorado, marrón rojizo con puntas oscuras. Es deseable una máscara oscura en la cara. Posible pequeña estrella blanca en el pecho y dedos blancos. Rasgos de carácter distintivos. Leon Berger es un compañero agradable, puede llevarlo con seguridad a todas partes, es muy amigable con los niños, no agresivo, pero tampoco tímido. Como perro guía, es sociable, obediente y te acompañará con valentía en todas las situaciones de la vida. Los rasgos de carácter obligatorios de Leon Berger son la confianza en sí mismo y la ecuanimidad, la disposición a obedecer al propietario, el aprendizaje rápido y la buena capacidad para recordar la indiferencia a los sonidos fuertes. Mantenimiento y cuidado. Leon Berger prosperará con comida para perros de calidad. Cualquier dieta debe ser apropiada para la edad del perro. Algunos perros tienden a tener sobrepeso, así que controle la ingesta de calorías y el nivel de peso de su perro. Las golosinas pueden ser una ayuda importante para el ejercicio, pero demasiadas pueden causar obesidad. Consulte con su veterinario si tiene alguna inquietud sobre el peso o la salud de su perro. Siempre debe haber agua limpia y fresca en el recipiente. Leon Berger arroja mucha lana y dos veces al año se mudan de lana en las que pierden aún más. Un león debe peinarse todos los días, especialmente en las zonas de su cuerpo que tienden a ser opacas. Pelo largo detrás de las orejas y en la parte posterior de las patas. Se debe realizar un aseo más cuidadoso una vez a la semana y, dado el tamaño de la raza, esto llevará bastante tiempo. El Leon Berger tiene una capa exterior gruesa y una capa interna más corta y esponjosa. Se puede usar un peine y un rastrillo de metal para limpiar la capa interna y se puede usar un cepillo más pequeño para limpiar la capa exterior. Además, debería cortarse el pelo cada dos semanas. Si vive en un apartamento de la ciudad o en una casa en una pequeña área suburbana, es posible que esta raza no sea para usted. Los adultos de Leon Berger generalmente son tranquilos y sensatos, pero aún necesitan hacer algo de ejercicio vigoroso una vez al día. Los cachorros y los adolescentes son activos y enérgicos. Para los perros mayores, es bueno correr, caminar con su dueño o perseguir una bicicleta. El gran patio con una valla alta y sólida es el lugar perfecto para que la energía de Leon Berger se derrame. Salud. Como ocurre con todos los perros, el ejercicio y la nutrición adecuados, los controles veterinarios periódicos y la profilaxis parasitaria son las claves para una vida feliz y saludable. Leon Berger puede tener hinchazón, en la que el estómago se retuerce y queda gas en el interior. La hinchazón puede ser fatal rápidamente, por lo que es importante estar atento a sus signos, como babeo, inquietud, agrandamiento del abdomen e intento de vómitos. Precio y cómo comprar correctamente. Hablando sobre el costo de Leon Berger, vale la pena señalar que es bastante grande y el producto es bastante escaso. En los viveros, el precio de un peludo comienza en 500 dólares y puede llegar hasta dólares 2,000. Los más caros son los cachorros cuyos padres son ganadores de exposiciones internacionales y europeas. Línea de fondo. Una raza de perros de servicio universal, criados en el siglo XIX por Henry Chessing. Estos poderosos perros fueron utilizados para resguardar el ganado, luego comenzaron a ser utilizados para buscar personas entre los escombros luego de terremotos, perderse en las montañas o quedar atrapados en avalanchas y para brindarles asistencia médica. De buen carácter, tratando de evitar cualquier conflicto, Leon Berger son excelentes guardias, no obstante.